El tema de las corporaciones, ¿es necesaria la policía municipal, alcalde? Yo creo que con lo que tenemos, nomás es cuestión de hacerlas mejor coordinación, mayor eficiencia. Hay bastantes elementos, yo creo que ya no... En el caso de nosotros, yo creo que con la policía estatal cubres. Ellos vienen a hacer el trabajo de la policía municipal. Nomás la cuestión es la forma en cómo se opera y cómo se cubre todo el territorio para poder vigilar bien y prevenir sobre todo, prevenir los delitos. Se habla que es necesaria una fiscalía especializada para delitos en contra de la mujer. ¿Mande? Que es necesaria una fiscalía especializada para delitos en contra de la mujer. Sí, ya la tienen, de hecho ya la tienen en una particularidad, hay mucha atención sobre ellos.